Música Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy subo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso Serías bien correspondida Por mis caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música Música Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Música Música Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Y has nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música Música